¡Oyelo Barranquilla! ¡Cómo te quiero! Yo tenía mi candelaria, yo tenía mi candelaria, con ella me divertía, se fue y me dejó llorando, adiós candelaria mía. Candelaria, candelaria, candelaria vida mía, candelaria, candelaria, candelaria vida mía. ¡Ay, cante! ¡Mujeres! ¡Preparen el capuchón que llegó el carnaval de Barranquilla! ¡Preparen el capuchón que llegó el carnaval de Barranquilla! Y ya se van pa'l baile, piñir. ¡Ajúndete que las mujeres andan locas! 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 ¡Ajúndete que las mujeres andan locas!